Hechos como el homicidio de un taxista informal en el Alto de San Juan, en Pérez Celedón, confirmaron que un alto porcentaje de la actividad criminal grave que se produce en el cantón tiene como protagonistas a delincuentes que vienen desde afuera. Si nos ha logrado determinar históricamente, ¿verdad?, que en un 90% de los delitos graves que hemos tenido, asaltos, homicidios, son gente que es foránea, es gente que viene aquí con el atractivo de que Pérez Celedón se vende, digamos, a nivel nacional como lo es, un cantón de empuje, ¿verdad?, donde se maneja muchos recursos económicos y es sumamente atractivo para delincuentes fuera de este cantón que inclusive generan algunas alianzas, pero los liderazgos vienen de afuera para cometer este tipo de delitos. Según la Fiscalía de Pérez Celedón, estos fenómenos criminales se producen por la contención que se realiza en la parte metropolitana del país, lo que hace que la delincuencia busque nuevas zonas. Las bandas organizadas por la forma que está operando el sistema penal se están replegando y se están desplazando a lugares donde ellos se imaginan que no hay, digamos, la contención que podría haber como en la gran área metropolitana, por ejemplo. Durante este año en Pérez Celedón se dieron golpes importantes de la mano del trabajo en conjunto que se realiza por parte de las autoridades judiciales. Pero sí he de decirles, y eso es importante para que la ciudadanía lo sepa, el Ministerio Público, que es el que dirige a las policías en las investigaciones, ha hecho una mancuerna muy importante para efectos de las investigaciones y lo que le interesa al sistema penal, tanto con la Policía Judicial, con la Policía Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía de Migración y otros actores de policía que vienen, sobre todo Migración, que también los hemos tenido presentes, la PSD, que es la Policía de Control de Drogas, y otras policías, sobre todo porque no hemos de olvidar que Pérez Celedón es un corredor, que facilita por muchas situaciones, genera muchas ventajas para la delincuencia, el cerro indiscutiblemente tiene un elemento, un factor bastante importante, porque si bien es cierto, cierra muchas posibilidades, también las abre, en el sentido de que ahora se están desplazando también por el lado de la costanera. La denuncia ciudadana también juega un papel importante para la Fiscalía en el combate contra la delincuencia. Para nosotros un elemento muy importante es el ciudadano que se acerca, nos denuncia, ya sea por fuentes abiertas o confidencialmente, las organizaciones de los barrios, yo he tenido la oportunidad de ir a barrios organizados, muy interesados en el tema de la criminalidad en sus barrios, hemos logrado muchos objetivos muy buenos, gente que sobre todo se está metiendo a casas de habitación. ¿Qué es lo importante en eso? Sí, mantener la calma, ahora la idea no es que se tomen las armas por sus propias manos, eso no es la idea, pero que sí sean un agente proactivo en el tema de la denuncia, en comunicarse entre los vecinos, si un vecino se fue de la casa, que la casa quedó sola o que avise, para efectos de generar ese tipo de respuesta. El trabajo sigue constante para mantener la seguridad en el Valle del General.